Oye, ¡saludo! ¡Muy sea justo! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Mirala ahí! ¡Guastarpaña! ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¡Ay, Dani! ¡El Dani! ¡Mirala ahí! 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 ¡Mirala! 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 Mujer cuando tú vuelvas, para una fiesta mía Mujer cuando tú vuelvas, para una fiesta mía Te quiero ver solita, yo te hago compañía Te quiero ver solita, yo te hago compañía Respétala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede tener problemas Respétala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede tener problemas Mis compañeros miran y no saben cuál es Mis compañeros miran y no saben cuál es Y yo le digo a ellos, la más bonita es Respétala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede tener problemas Respétala, aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada, puede tener problemas Ella va a volver sola, para que la acompañe Ella va a volver sola Y cuando eso suceda, yo voy a hacer su llave Y cuando eso suceda, yo voy a hacer su llave Respétala, aunque ella esté muy buena Y se anda acompañada Puede tener problemas Respetala Aunque ella esté muy buena Y se anda acompañada Puede tener problemas Cógete esa moña Jau, jau Porque es el prodigio Quiere buena super ronca Típica Oye que rico mami Chate Y yo te lo digo Muerte Muerte Ay, Dios mío Ay, Cabela Ay Ay, Salamanca Ay, Huascarpaña Ay, Amoritos Ay, Salamanca Ay Ay, Juan de Dios Ay, Quiché Y ya es sabroso El Providence Prodigio Respetala Aunque esté chula, eh Gracias Gracias Claro que sí